Te has fijado en mi Y aunque a veces siento que te fallo Y aunque a veces siento que soy débil Me encuentro en tus planes hoy Y me has mirado a mí A pesar de que huía siempre Tomaste mi mano, me dijiste ven Sígueme Porque te amo Porque morí en la cruz por ti Por eso yo te doy mi vida Toma mi tiempo Jesús Mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte y poner mi servicio a ti Yo te entrego mi corazón Toma mis pies, soy Jesús Te entrego mi aliento Y si así lo deseas Mi vida te la doy Hazme como tú Te adoso, te adoso, compasivo y santo Hoy quiero empezar a caminar contigo Emplea mis fuerzas Señor Para socorrer Al pobre humilde y desvalido Que abandono en tu providencia Porque tú te adoro en tu corazón Porque tú me dices hoy Yo te amo Y morí en la cruz por ti Por eso yo te adoro en tu corazón Por eso yo te doy mi vida Toma mi tiempo Jesús Mis manos de humildad Mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte y poner mi servicio a ti Yo te entrego mi corazón Toma mis pies, soy Jesús Jesús Te entrego mi aliento Y si así lo deseas Mi vida te la doy Toma mi tiempo Jesús Mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte y poner mi servicio a ti Yo te entrego mi corazón Toma mis pies, soy Jesús Te entrego mi aliento Y si así lo deseas Mi vida te la doy Toma mi tiempo Jesús Mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte y poner mi servicio a ti Yo te entrego mi corazón Toma mis pies, soy Jesús Te entrego mi aliento Y si así lo deseas Mi vida te la doy Y si así lo deseas Te entrego mi corazón Y si así lo deseas Te entrego mi corazón Toma mis manos de humildad te doy Yo te entrego mi corazón Gracias por ver el video.